Hoy viene a pasar bien, no me acabes tan mal Sabes que no tendrías que vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan mal Cada vez que me da, cada vez que me da, cada vez que me da Y por si me lleguemos a poner un acuerdo Gracias por ver el video